¡Gracias! El mexicano tuvo que salir de Manchester cuando Luis Van Gaal reemplazó a David Moyes como técnico del United en mayo del año pasado. El holandés heredó un equipo con overbooking de delanteros por lo que Hernández tuvo que hacer las manetas hacia la capital de España. Así, el delantero sudamericano se las prometía felices en el Madrid tras la marcha de Morata a la Juve, pero no empezó teniendo todos los minutos que le hubiera gustado. Eso sí, el internacional mexicano supo aprovechar sus escasas participaciones con 7 goles y 4 asistencias en la liga. Además, iba a lograr el gol de la victoria en los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Curiosamente, Hernández vuelve a Manchester con buenas sensaciones si se comparan sus números con los realizados por los delanteros que dirige actualmente Luis Van Gaal. Y es que a pesar de haber jugado menos minutos que Rune, Iván Persi y Falcao, el mexicano fue mucho más efectivo. Un dato que veremos si le sirve para ganarse un puesto entre los elegidos por el técnico tulipán.